¿Te cierras porfa? ¿Qué pasa, Moisés? Ya estamos en vivo, ¿eh? Para que no vayas a hacer caras feas. Estamos ahí. Estoy en vivo. Estamos en el cárcel. Déjame... Ahí escuchas bien mi micrófono porque yo lo escucho como bajito. Yo lo digo bien. Estoy tratando de arreglarlo. A ver... ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3. Propiedades. Niveles. ¿Ahí me escuchas más fuerte? Sí. O igual. En la computadora y también en el celular. O sea que... ¿Ahí me escuchas más fuerte? Sí. A ver... Déjame ver si... Micrófono... Parece que está todo bien. Audio estéreo. Ajustar automáticamente... Ah... Aquí tiene ajustar automáticamente el volumen del micrófono. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso. Déjame prender mi cámara. Para mí. A lo mejor es eso. Ahí ya, ahí estoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Moisés? ¿Qué andas haciendo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, todo bien. Gracias. Te escucho en lo que me sirvo agua nada más, pero te estoy escuchando. Déjame bajar el volumen aquí. Te escucho en lo que me sirvo agua nada más. Ok, ok. Tengo un poco de tos. He estado con una especie de gripe que me da... Un poco de... Sírvete agua también, sírvete agua. Tranca la garganta. ¿Qué onda? ¿De qué vamos a hablar? A ver, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? Ya no me acuerdo. Empezamos a hablar de si María era madre de Dios. Creo que tú decías que sí. Y luego resultó... Ah, ya me acordé. Quedamos en el tema de que... De que entendíamos diferente la... Como que escucho que se repite. ¿No tienes por ahí prendido otro video? Es que escucho como mi voz. Es que normalmente apagamos el video de YouTube para que lo puedas escuchar a través del que se está en el otro programa. ¿Me oyes ahora? ¿Ahí me escuchas? Sí. Ah, ya. Bueno, nos quedamos en que entendíamos de manera diferente la eternidad y la inmortalidad. Incluso yo grabé un video como... Excelente tu video. Excelente. Explicando la diferencia como yo lo veo. Y la primera pregunta sería, ¿tú lo ves así o tú lo ves diferente? Mira, tú sabes que yo, después de que tú llegué ese video, pensé, yo dije, aunque tú y yo hablamos español, desde México hasta Argentina se habla en español en varios países, excepto Brasil. Y en el lenguaje hay variaciones en palabras. Pero yo pensé que hay un idioma que tú y yo tenemos en común, que lo aprendimos igual. Y es el idioma en el que Dios escribió su primer libro. Dios ha escrito dos libros. Perdón, ha escrito no inspirado dos libros. Hay dos libros inspirados por Dios. El segundo es la Biblia. Pero el primero es el libro de la creación. El libro de la creación no se escribió ni en español, ni en griego, ni en hebreo, ni en latín. Sino en el lenguaje universal, que es el lenguaje de las matemáticas. Entonces, en las matemáticas tú y yo las estudiamos en diferentes, tuvimos materias, quizás no como una doctora, pero la básica sí. Yo reprobé cálculo diferencial. Después tuve que repetir el curso porque no me salió tan bien. No hay problema. Pero precisamente, yo pensando el domingo, y después de ver tu video, y precisamente yo dije, se me ocurrió. Cuando vi este libro, dije, pero Dios mío. Yo le puedo explicar a él con el cálculo qué es lo que yo quiero decir. La diferencia entre vida inmortal y vida eterna y vida mortal. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Yo te lo voy a recordar a ti. Y tú te lo vamos a recordar. Y luego, lo vamos a bajar un poquito más para que sea más fácil para los que nos oigan. Porque no mucha gente vieron quizás esa materia. Y yo lo comprendo. Si tú recuerdas, vamos a hacer un ejercicio. Espérame, espérame, espérame. Ahí está ya. Ok. No, y de hecho, déjame decirte que creo yo que la mayoría de seguidores de este canal son ingenieros, ¿eh? Ah, mejor todavía. Excelente todavía. Fácil. Mejor, mejor. Ah, bueno. Si es así, excelente. Porque yo voy a usar la matemática que no existía cuando, cuando, no existió hasta el siglo XVI, XVII, cuando Isaac Newton inventa una matemática. Porque eso es, él descubre, mejor dicho, una matemática para entender el universo. Ok, sí. Entonces, él se descubrió la gravedad. Y la matemática que él usó es el cálculo. Vamos a hacer una, voy a hacer un ejercicio sencillo y de ahí tú verás lo fácil que lo podemos ver. Vamos con una palabra vida. Nada más una cuestión. Entonces entiendo que tú entiendes de manera diferente lo que yo entiendo por eternidad. Bueno, yo te lo voy a mostrar ahora y tú me vas a decir si estás de acuerdo o no. Ok, ok. Si yo cogí la palabra vida, tú la ves bien, se ve bien esa palabra ahí. O sea, o se ve así. Sí, sí, sí. Ok. Vamos a tomar la primera letra para simplificarla. Vamos a poner vida. Vamos a ponerle B. B corta. ¿Verdad? Sí, sí. Si tú tomaras la vida y la dividieras en pedacitos bien pequeños, bien minutos, ¿cómo se expresa eso en la matemática? En matemática se expresa con una D de diferencia de B. Eso, diferencia de B. Ok, sí. Es un pedacito bien pequeño. Entonces, la vida está compuesta de muchos pedacitos, de muchos momentos de vida. ¿Verdad? Sí. Entonces, si tú querías sumarlo, usábamos una suma que se llama, una suma sucesiva que era la suma llamada integración. Exacto. Tú hacías este ejercicio, ¿te acuerdas de ese gráfico, esa operación? Sí, sí, sí. Y tú sabes que eso básicamente se cancela uno, se cancela la vez y queda la vez original. O sea, ¿qué significa? Una suma sucesiva de pequeños momentos que dan la vida. Ahora, si yo pongo precisamente otra vez, y yo hago esa integral, pero ahora le pongo límites y lo voy a hacer en lápiz para poder borrarlo. Si yo le pongo un límite aquí abajo, que era el límite inferior, cero. Y le pongo el límite superior, ochenta. Cero y ochenta le puse. ¿Verdad? Ok. Cuando yo haga la operación, yo lo que tengo es que hacer aquí, ochenta arriba y cero abajo. ¿Verdad? Sí, sí, alcanzo a ver. Y eso equivale, arriba, el valor de arriba, menos el valor de abajo. ¿Verdad? Sí. Ochenta menos cero, ochenta. Eso no hay que ser un científico de la NASA, ¿verdad? No hay que... Ochenta. Entonces, si yo tomo una pequeña variación de la vida y hago un intervalo de cero, ochenta años, la vida de una persona es ochenta años. Ok. Es lo que hace Dios. Sí, está bien. No, ya, ya. Ya, no sé. Parece que era una llamada falsa. Ahora, cuando Dios creó a Adán, ¿cuál fue el intervalo de vida que le puso? ¿Cuáles fueron los límites superiores e inferiores? ¿Cuál tú creerías que fueron? Yo creo que no le puso, ¿no? No, 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 no tenía. O sea, justo estaba en una vida que no iba a terminar, no iba a morir. Ok. O sea, ¿tú crees que tenía eso? O sea, ese era el propósito que Dios... O sea, yo lo pondría de cero a infinito. Exactamente. De cero a infinito. De cero a infinito, ese es el concepto. Ay, perdón. Pero le dijo, le da la vida con un límite de cero, o sea, inicio hasta el infinito. Pero le advirtió que si desobedecía, moría. Si no hubiera desobedecido, su vida hubiera sido, desde el infinito menos cero, hubiera sido infinito menos cero, te queda infinito. O sea, hubiera tenido una vida sin fin. Sí. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él hizo cuando Adán peca? Pierde la relación con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios, entonces, con la ecuación de vida de Adán? Le puso un límite, digamos. ¿De cuánto tú le pondrías? No, 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 no me lo sé de memoria. Ok. Vamos a ponerle... Creo que primero habían como 500 años, una cuestión así, pero no sé. Vamos a ponerle uno. Un día. Ok. Un día. Solamente que el día que yo estoy hablando no es un día de 24 horas, porque es la rotación de la Tierra alrededor del Sol. De verdad, de su eje, perdón. Para Dios, el tiempo es relativo. Eso lo dijo de una manera en la Biblia de que un día es como mil años. Sí. ¿Verdad? Vamos a asumir que este día no es un día de 24 horas, sino un día de mil años. Entonces, da la ecuación, uno menos cero, uno. ¿Verdad? Sí. Restando. Adán, ¿cuántos años vivió? No, no sé cuántos años vivió, es lo que te estoy diciendo. 930 años. Ok. O sea, no llegó a cumplir un día. O sea, murió ese mismo día. Desde que pecó, no llegó a completar un periodo de mil años. De hecho, ningún ser humano, salvo el que más cerca estuvo fue Matusalén, vivió 965 años. No ha habido un ser humano que haya podido vivir mil años. Ah, o sea, ¿tú crees que eso, o sea, tú crees que efectivamente, o sea, efectivamente lo ves así? Como realmente así. Es que creí que estás como dando un ejemplo. Cuando tú dices realmente así, ¿en qué sentido no tienes? O sea, ¿tú crees que vivías? Es que yo pensé que estabas poniendo como un día, como una suposición de suponte que es un día y que un día va a durar mil años, sino que efectivamente crees que un día para Dios son mil años. Para Dios, el tiempo es relativo. ¿Qué significa el tiempo relativo? Que para un niño, para un niño de un año, un año es toda su vida. Pero para una persona de, para un niño de 20 años, para un joven de 20 años, un año es un 5% de su vida. O sea, el tiempo es relativo, es lo que te estoy diciendo. Para Dios, mil años es como un día. No estoy diciendo que obligatoriamente. Ah, es lo que te decía. Más bien, cuando decimos que para Dios un día es como mil años, estamos diciendo que gracias a que Dios es eterno, para Él el tiempo que nosotros vivimos es demasiado corto. Exactamente. Por ejemplo, cuando Jesús, en Apocalipsis 1, 1 dice que, da la profecía que va a dar en Apocalipsis, dice que esto ocurriría pronto. ¿Cuánto fue que dijo eso? Hace dos mil años. Pero para ellos, sí. Un año es como mil, un día es como mil años, eso fue hace dos días, para ellos. O sea, usando esa analogía de que puede ser mil años un día. Ok. Bueno, entonces, esa vida que Él tenía, la vida eterna, si hubiera sido obediente, hubiera tenido un límite superior, infinito. Dios es el que asigna el límite del intervalo. Eso no lo asignamos nosotros, sino Él es que lo asigna. O sea, Adán tenía una vida infinita, o una vida eterna. Porque, aunque comenzó en cero, déjame terminar tú, porque te digo, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora vamos a hacerlo para Yahvé. No sé si te sientes cómodo con Yahvé o con Jehová. Me da lo mismo. Yahvé, vamos también, quédame con Yahvé. No, no, yo te estoy entendiendo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Pero, o sea, te estoy entendiendo, pero lo siento incompleto, porque digo, bueno, claro, eso es lo que yo entiendo como inmortalidad, de cero e infinito. Vamos ahora a hacerlo igual, pero para Dios. La misma ecuación. La ecuación sería ahora con otros límites. Un límite abajo, desde el pasado infinito, negativo, hasta el futuro infinito. O sea, el límite sería desde infinito hasta infinito. Si hacemos la operación, quedaría que infinito menos, porque había que restarlo, menos el otro infinito, que sumándolo realmente, queda infinito más infinito. ¿Cero? No. Infinito más infinito. Recuérdate que tú tienes que restar el de arriba con el de abajo, y el de abajo es negativo. Ah, ok, ok, ok. Sí, ya te estoy entendiendo, ya te estoy entendiendo. O sea, tú estás como lanzándolo hacia el infinito. Sí, desde el pasado, usando el signo negativo, refiriendo al pasado, y el futuro, positivo. Entonces, el intervalo sería desde el menos infinito hasta el más infinito, en el caso de Dios, solamente. ¿Cómo es posible que todavía yo tome un valor cero o uno como límite de abajo, infinito arriba, y la respuesta sea exactamente igual que si yo lo tomara desde el menos infinito hasta el más infinito? Ah, ya te estoy entendiendo, ya te estoy entendiendo. O sea, básicamente lo que estás diciendo es de que no hay diferencia entre inmortalidad y eternidad. Hoy, vamos a reportar, lo que estoy diciendo es que si la vida infinita no depende del límite de abajo, sino del límite superior. Sí, pues de eso yo estoy de acuerdo. Entonces, el concepto, tome en cuenta que los padres, al principio, siglos atrás, los padres, o los que le llaman la patrística, que vivieron en el siglo III o IV, ellos no conocían los números negativos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que el cero existía. El cero, en romano, si tú pudieras recordar la numeración romana, solamente tenían el primero, o el palito uno, el dos, los palitos, tres, y el cuatro. Los romanos no tenían el concepto de cero, porque el cero no existía, si no existió hasta el siglo V, que los hindúes, y también los mayas, por cierto, en diferentes territorios del mundo, y al más o menos mismo tiempo, sin internet, y sin módem, el concepto del cero, lo tenían, y tenían el numeral para el cero. Sí, pero fíjate, a ver, no sé si te estoy entendiendo bien, lo que vas a hacer es así como que, no han sabido explicar bien este concepto de la eternidad, pero fíjate que, curiosamente, San Agustín, tiene en su libro de las confesiones, un capítulo dedicado al tiempo. Sí, ok. Y a mí me parece que, a mí me parece que lo explica bastante bien, no está tan corto, o sea, si es algo que está para, para leer, para leer con calma, no sé si, si de pronto, a lo mejor, es que tiene mucho que lo leí, no, no me lo sé de memoria, pero, su, su concepción del tiempo, es hasta cierto punto parecida, desde mi punto de vista, a la de Albert Einstein, que también, por ejemplo, yo leí su teoría de la relatividad especial y general, y cuando están hablando del tiempo, lo hablan más como un concepto, fuera de Dios, o sea, cuando, cuando San Agustín está hablando del tiempo, de la diferencia entre el tiempo, de Dios y el tiempo de los hombres, es como si Dios estuviera fuera de eso, a lo mejor tú ahí te dices, bueno, pues tenemos en el plano cartesiano, tenemos el tiempo hacia adelante, el tiempo hacia atrás, infinito hacia adelante, infinito hacia atrás, es que el tema del tiempo de Dios trasciende eso, que está todavía más superior, creemos que la forma de eternidad de Dios, es más bien una eternidad que no va hacia adelante o hacia atrás, ese tema, ese tema, fíjate, surgió, es así, surgió porque, nomás déjame terminar el punto, fíjate, el tema de que empezamos a hablar de esto, surgió porque empezamos a hablar de, que si, yo sí creo, por ejemplo, que Jesús es hijo del padre, te acuerdas que tú me dijiste, el hijo es el que hace padre al padre, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, ese argumento me va a ser muy bueno para la, para el debate que voy a tener, no sé si sepas que voy a tener un debate sobre eso, y bueno, pero entonces, los católicos efectivamente creemos que el hijo nace del padre, pero, no dentro del tiempo, es que es la parte que te voy a decir, ahorita que tú estás preguntando cuándo, es una pregunta que hace referencia a una línea de tiempo, nosotros creemos, decimos, Jesús es hijo del padre en la eternidad, como queriendo decir algo así parecido, a que Jesús es hijo del padre en un lugar donde no hay tiempo, entonces, es hijo del padre, pero no hay un principio y un final, de ese engendramiento, entonces, es por eso lo que estoy diciendo, si bien tiene razón, en que no tenían la claridad matemática que tenemos hoy en día, que bueno, a ver, tenemos la cuestión de los griegos, y ahí tenemos a Pitágoras, se podía hablar muchas cosas de esas, pero independientemente de eso, los padres, por lo menos en Agustín, ahorita, ahorita voy a buscar ese libro, para ver si especifican la cuestión de la eternidad, si hablan de la cuestión del tiempo, y si la especifican, y a mí me parece que mejora como nosotros lo entendemos, entonces, entiendo esa parte, que a lo mejor no tenían herramientas, pero el entendimiento, yo creo que tú sigues quedando en una parte, como tratando de descubrir la eternidad, en la línea de tiempo, cuando es afuera, es que el tiempo, ¿qué es el tiempo? Ah, pues para ir, vamos con San Agustín, deja, deja ver si lo encuentro, mira esta, mira esta definición que yo le puedo dar al tiempo, el intervalo, que hay, entre la existencia, de dos, en este caso, de dos seres, cuando había, solamente cuando el padre, o cuando el, la entidad llamada Jehová, estaba solo, no, él existía, sí, existía sencillamente, era padre, no, no era padre, porque no tenía hijo, era creador, no, ¿tú crees, tú crees que hay un punto, en el que el padre no es padre? Sí, porque para ser padre, cuando tú naciste, eras hijo de alguien, y un día, te casaste, y un, y no eras padre, y un día, ahí yo creo, ahí yo creo, tu mujer te dio la noticia, de que tú, ibas a ser padre, entonces, déjame una pregunta, en algo, un ser que existe, existe, no hay pasado, para él, porque él existe siempre, ¿cuándo comienza el tiempo? El tiempo no es una variable, primero, no es una variable, que se puede medir, con números cardinales, vamos a repasar, lo que son los números cardinales, rápidamente, cuando uno pone, uno, dos, tres, para contar, por ejemplo, la cantidad de dedos, que yo tengo en la mano, cinco, yo uso, un numeral, que todos conocemos, nosotros usamos, el sistema arábico, los romanos usaban la B, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo, que medir el tiempo, yo no uso, aunque parecen números, cardinales, o sea, aparece uno, dos, tres, o sea, si yo mido el tiempo, realmente, yo lo que tengo que, es hablar de, posición, primero, segundo, tercero, ¿qué hay antes del primero? ¿cómo se llama el número, que está antes del primero? ¿el cero? ¿no? ¿Antes del primero? No, porque tú estás pensando, el número cardinal, ese punto, se llama, origen, o bigote, el bigote, es el origen, antes del primero, no hay un cero, aunque, yo sé que, como se presenta así, la gente, hace una asociación, y cree que es un cero, pero, realmente, lo que hay ahí, es, el origen, el origen, era origen, antes de ser, antes de que hubiera primero, ¿qué era el origen? pues, el origen, no, no era origen, porque no había primero, oh, a ver, dices, si, si te estoy entendiendo, es el mismo argumento, de que el padre, no es padre, sin el hijo, exactamente, no era origen, el nombre de Jehová, lo que, lo que, significa, es, que él, llega a ser, lo que sea, llega a ser, del verbo ser, no del verbo, yo hago, tú haces, sino, llega a ser, lo que sea necesario, para lo que él quiere, cuando tú ves el nombre, va viendo, que si él quiere, por ejemplo, qué sé yo, fabricar, eh, eh, minerales, él se vuelve químico, llega a ser un químico, eso es lo que representa, su nombre, es, es, es un concepto, de él, llega a ser, lo que sea necesario, para cumplir su propósito, en el libro de Isaías 55, 11, dice, que la palabra de Dios, no sale a él, no sale de él, ni vuelve a él, sin, haberse, hecho lo que él dijo, o sea, sin volver, no vuelve sin resultado, o sea, cuando él quiere hacer algo, solamente por él quererlo, y decirlo, eso ocurre, por eso se vuelve, lo que, lo que, lo necesario, para llegar a esa, para cumplir ese propósito, mira, Dios, hay una cosa que la gente tiene, Dios no tiene planes, es un error que mucha gente tiene, el plan de Dios, Dios no tiene planes, Dios tiene un propósito, cuando él dice, el propósito es este, eso se cumple, tú y yo tenemos que planear, por ejemplo, que vamos a viajar, por ejemplo, y puede ser que se dé, porque haya, el dinero, pero puede ser que fracase, porque haya, haya un problema, nosotros planeamos cosas, él no planea, él tiene un propósito, y si ese propósito, es necesario, que, para que se cumple, ese propósito, llueva para arriba, como por ejemplo, donde yo estoy, ahora mismo está lloviendo, si para que su propósito, se cumpla, tiene que llover, para arriba, en vez de caer, el agua de abajo para, de arriba para abajo, pues si para su propósito, se debe, para lo que quiere, el agua, va, en vez de caer, va a subir, y va a llover, inverso, así de, de fuerte, es el concepto, de que cuando él, tiene un propósito, entonces, el concepto de origen, solamente, ocurre, cuando hay un primero, si no hay un primero, no hay un origen, y él, si no hay origen, él estaba, pero no tenía ni pasado, y no había futuro, sino que él estaba siempre, en un presente, en un presente continuo, porque existía. a ver, entiendo tu intento, de racionalización, me hace, me hace sentido, hasta cierto punto, pero, pero realmente, yo no lo creo así, o sea, cuando nosotros, estamos hablando, en el caso de, el padre, y el hijo, nosotros, no pensamos, por lo menos, los católicos, no creemos, que existió, algún punto, en que no existiera, el hijo, o sea, así como el padre, no sé, si te estoy entendiendo, bien, parece que tú, tampoco crees, que existió, que hubo una parte, en la que, cuando dices, la parte de origen, no te estoy entendiendo, si tú estás diciendo, antes de que exista, el primero, tampoco había origen, ¿eso estás diciendo? Exactamente, o sea, tú, tú lo que tú estás diciendo, antes de que, básicamente estás diciendo esto, a ver, déjame, déjame, si, si, si te entiendo, antes de que existiera el hijo, pues no existía el padre, precisamente, porque no tenía hijo, pero existía alguien, que después fue padre, ese es, no sé esa pregunta, si te sirve, él llegó a ser padre, por eso, pero antes de ser padre, desde tu, desde tu creencia, desde tu fe, antes de ser padre, ¿qué era? No era padre, por eso, porque era, si no era padre, ¿qué era? No era padre, o sea, no era lo único que sabes, existía, ahí, ese origen era ahí, no hay nada, ni para atrás, ni para adelante, ahí, ¿qué es eso? O sea, tú crees que, ¿tú crees que era la nada? No. Pues no te estoy entendiendo, dice que no era padre, que tampoco era la nada, ¿qué era? No, antes de tú tener tu hijo, tú eras padre. No, pero si era, era persona. ¿Existías? Sí. Entonces, tú no eras padre y existías. Sí. O sea, padre es una condición que se me agrega en cuando tengo hijo, pero eso no significa que yo empiezo a existir. No, si tu intervalo de existencia, si la integral de tu vida es desde menos, ahora mismo, el intervalo de tu vida, la integral que yo te enseñé, es de cero a ochenta años, hoy. ¿Verdad? Pero si fuera desde, desde el menos infinito, hasta el más infinito, tú existieras desde siempre. Y si tú no tuvieras tu hijo, tú no fueras padre. Aún a pesar de haber existido desde siempre. Es que esa parte no serías padre. Lo que no te estoy entendiendo es la otra parte de que si hubo un punto en el que Dios no era padre, seguías siendo Dios. Tampoco era creado. ¿Pero era Dios? Sí. Ok. Claro que sí. Entonces, lo que tú estás diciendo es de que el padre antes de tener al hijo era Dios. ¿En eso estamos claros? Sí. Pero entonces, cuando tú introduces el concepto de entonces tuvo un hijo, se empieza a mover el tiempo. El tiempo comenzó cuando él tuvo su primer hijo. Ok. Porque ahí hubo un primero. Después vino un segundo, después vino un tercero, después vino un cuarto. El tiempo comenzó en el cielo. Cuando él, cuando Dios mira qué fue lo que hizo. Si tú buscas Isaías 40, 26, te dice que Dios es abundante en energía dinámica, infinita. Dios toma su energía. Y como Einstein te dijo que la la fórmula de 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 que la vida la la energía es igual a la masa es esa fórmula. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Básicamente, tú puedes transformar la energía en lo que tú quieres. Es para que Dios produce la energía. Toma esa energía y le da forma. La vida siempre ha existido primero. La vida siempre ha existido porque Dios siempre ha existido. Pero él toma esa energía, le da forma y superimpone el principio de la vida en eso que él formó superimpone el principio de la vida. Él es viva. El principio de la vida se la superimpone a eso que él formó usando esa energía que él produce infinita que siempre está produciendo. Y ahí ese ser llegó a ser una entidad que podía tener sentimientos y conciencia y abrió los ojos así ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? No sé la pregunta que se le ocurrió. No estaba ahí yo. Pero ese concepto de que en ese momento en un instante recordando lo que es un instante que no es un segundo es una cosa instantánea en un instante Dios en algún momento en un instante toma su poder le da forma y le superimpone el principio de la vida a esa a esa cosa yo le digo a esa sustancia yo digo sustancia porque no voy a decir material no puedo usar el término material pero a eso le da forma eso mismo fue lo que se ve que hizo en Génesis con Adán toma material inorgánico de la tierra le da forma y le superimpone con el principio de la vida le sopla y le da vida y Adán llega a ser un alma viviente ese proceso él lo había hecho antes miles de miles de eones trillones de cuatrillones de años antes en un momento con un ser que no era como Adán desde el punto de vista de tierra sino tomado del material que Dios produce y ahí comenzó el tiempo y es el único ser que Jehová lo hizo de una manera que no había nadie mirando ese proceso solamente estaba Jehová ahí él llega a ser creador llega a ser padre llega a existir el tiempo porque ya hay un primero llega a existir el espacio porque ya hay una diferencia de posición hay uno que está aquí y otro que está allá ya hay una distancia hay espacio ahí nace el espacio el tiempo nacen los números el primero y sigue el proceso los otros vinieron por medio de ese que ya él le había hecho cuando tú por ejemplo estabas haciendo cosas en la casa tu hijo chiquito venían a ayudarte ven a ayudar o sea atá con su papá ayudar a su papá así mismo ese primero ayudaba a su papá para los otros y su papá con su hijo su primer hijo desvanecido como decimos nosotros no sé si ahí esa palabra se usa débil por su primer hijo le daba todo a ese hijo porque era su primero ¿cuántos hijos tú tienes? no sé dos, tres tres ¿cuántos tienes? tres tu primer hijo te hizo cambiar tú quieres a todos tus hijos claro que sí yo sé que sí pero tu primero tiene algo especial para ti ¿o me equivoco? sí, no, no en cierto sentido claro que te cambia la forma incluso de ver el mundo y muchas cosas y de ver la vida entonces los otros tú lo quieres a todos por supuesto pero el primogénito es especial porque es el que te cambia tu tu estatus digámoslo así te cambia tu sí, eso tu estatus sí o sea ese ser después siguió ese proceso y llenó ese lugar que nosotros vamos a dejar de usar el término cielo vamos a usar mejor la piedra nosotros somos seres que somos cuerpos de tres dimensiones vamos a ponerle una dimensión ¿cuánto quieres escogemos? ¿qué número te gustaría? 7 dimensión 7 dimensión 10 dimensión 12 escógemos un número 4 ok te voy a dar una más dimensión quinta dimensión o sexta está bien 4 está bien serie de cuarta dimensión no la cuarta en física existe la cuarta no se ve pero existe vamos a poner 10 o sea ¿tú crees que existe la cuarta dimensión? bueno te lo voy a poner de esta manera tú le enseñas ese término centímetro a la cuatro cualquier ingeniero civil te va a decir ah sí eso es la inercia la inercia es básicamente un concepto que tú no se puede ver pero te lo voy a poner sencillo si tú tienes una madera si lo conozco a ver es muy fácil de la inercia bueno si tú entiendes lo que inercia o sea si una madera está así acostada la inercia es una y así es 20 veces mayor es la misma madera pero la inercia esa dimensión esa unidad sube enormemente como 20 veces más fuerte sí digamos que es una una medida que no se puede ver exacto tú no la puedes ver o sea eso nada lo entiende el ingeniero porque después de hacer ejercicio y de abstraerlo es que lo entiendo entonces por eso te dije vamos a descubrir una dimensión 10 ok para fines de simplificación entonces si tú tienes una una entidad de dimensión 10 los seres de dimensiones 10 pueden ver los seres de dimensiones 3 porque tienen sentidos preparados para ver hasta 10 dimensiones sin embargo nosotros no podemos ver dimensiones más altas si por ejemplo yo tomara hiciera una bueno esa línea bueno voy a hacer un cuadrado un cuadrado mal dibujado imagínate que ese cuadrado Dios le diera vida ahora tiene vida ese cuadrado podría tendría la capacidad de vernos a nosotros no no podría ¿por qué? porque él dice dos dimensiones y nosotros somos tres entonces no puede ser la razón que nosotros no podemos ver ni ni a Dios ni básicamente pero ellos sí pueden verlo nosotros porque ellos están en un plano como si estuvieran en un edificio en el piso 10 y nosotros estamos abajo en el primer piso nos ven fácilmente por eso Dios lo ve todo Dios no tiene que estar pero pero a ver eso lo creen los testigos de Jehová eso que me estás contando sí yo te lo estoy explicando usando la matemática sí 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 te estoy entendiendo o sea estás usando como herramienta para tratar de explicar los conceptos exactamente pero básicamente los testigos de Jehová eso es lo que creemos que el ser que nosotros llamamos Jehová llegó a ser el padre cuando usó su poder para ser al primer a la primera entidad viva sí pero eso eso implicaría tener una implicación tremenda porque prácticamente tú estarás creyendo que Jesús es una criatura sí y no puede ser hijo de Dios una criatura no yo creo que no porque precisamente la palabra hijo es no tanto cuando nosotros decimos criatura estamos diciendo algo así como manufacturado por Dios como crearla en el ajá en el caso de Adán pues ves que agarra la arcilla le da forma exacto ahí podemos ver es un es una forma más práctica decir que lo está creando verdad sí exacto entonces por eso le hicimos criatura pero en el caso de Jesús perdón pero Adán no era hijo de Dios sí sí pero no en el mismo sentido de Jesús o sea como como tú lo demuestra eso a ver espérame primero te explico cuál es la diferencia que veo yo y luego ya vemos cómo cómo se podría demostrar Adán nosotros cuando decimos hijo podemos decirlo en dos sentidos en el sentido de quien engendra y en el sentido de quien crea entonces por ejemplo hay quienes si un músico hace una obra musical muy muy bonita dicen que o una pintura o una escultura hasta cierto punto le de hecho lo permite el lenguaje decir que es hijo porque él lo creó pero la diferencia que vemos con Jesús es de que nosotros creemos efectivamente que Jesús no es como una creación externa del padre sino que sale de dentro del padre entonces escúchame escúchame pero eso fue lo que yo te dije o sea yo te dije a ti que Jehová produce energía dinámica abundante dice Isaías Isaías 40 26 ¿qué hace con esa energía? le da forma y superimpone el principio de la vida y el concepto de superimponer mira yo sabes hay un hay un hay un ejemplo que a mí me ayuda como a tratar de entenderlo porque creo que es algo muy difícil de entender pero por ejemplo yo me imagino cuando Dios habla si yo me imagino cuando Dios habla algo sale de él por ejemplo ahorita que estamos hablando de mí sale aire se generan ondas sonoras y se transmiten entonces cuando yo hablo salen ondas sonoras en el caso del padre nosotros le decimos verbo al hijo porque creemos que precisamente cuando el padre habla lo que sale de él es el hijo sí porque si yo te dije Isaías 55 10 déjame yo leerlo porque así déjame a ver yo lo busco por acá sí ve buscándolo también como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y el pan y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual envié exacto esa palabra esa palabra es el hijo exacto pero Dios tiene boca no no tiene boca hay sonido donde el sonido tiene que existir donde hay oxígeno donde no hay oxígeno el vacío no hay sonido o sea no estamos hablando de que salió habló en el sentido no nos estamos refiriendo a eso no nos estamos refiriendo a eso obviamente no estamos refiriendo a la pues no sabría cómo explicarlo pero si nos estamos refiriendo a que es algo lo que si tenemos certeza que es algo que sale de Dios eso es bueno eso es lo que yo te dije de Dios emana esa energía abundante energía dinámica Isaías 40 26 ya que estamos en Isaías lo voy a leer Isaías 40 26 dice levante levante la vista al cielo y vea quien ha creado estas cosas es aquel que las hace salir como un ejército contándolas una por una a todas las llama por su nombre su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta entonces esa energía dinámica no es estática estática no se mueve es dinámica la dinámica es una de las baterías más difíciles dinámica de partículas de aerodinámica todo lo que haya movimiento es más complicado esa energía no era estática que estaba era dinámica el movimiento y él la usa esa energía para producir todo lo que a él se le ocurra todo lo que diga y él y él era vida y le super impone ese principio de la vida a ese ser y ahí él llegó a ser padre de ese ser cuando tú dices que le super impone esa vida a qué qué estás tratando de decir o sea busca busca el significado de imponer bueno la palabra es que agarra y se lo adjudica se lo da se lo pone se lo pero cuando dice super impone es así como que si se lo pusiera adentro si desde arriba si algo si tú quieres entrar algo vamos a decirlo así desde arriba tú lo impones lo tratas de entrar desde arriba el principio de la vida tú se lo super impone y ese ser porque toma en cuenta que estamos hablando de que por ejemplo tus hijos el proceso de ellos llegar a ser vivos hacer seres vivos es la fecundación de tu esposa tú la semillita toda la historia en el caso de Dios él no tiene ese órgano mental entonces para llegar a ser padre no es con el proceso que nosotros conocemos hay otros procesos inclusive en la tierra hay seres vivos que tienen un proceso bien exótico de a ver pero déjame hacerte una pregunta entonces tú ves como el proceso de creación de Adán y la creación está más o menos como tú lo explicas de Jesús ¿tú la ves similar? similar la única diferencia es que el material que se usó en uno es material celestial y en el que estamos en la tierra fue material materia orgánica perdón inorgánica o sea base carbono porque eso es lo que somos nosotros base carbono pero el material el material no es la palabra no es material la sustancia vamos a decirlo así son diferentes sustancias si yo hago un anillo de oro y tú haces otro anillo de cobre si te estoy entendiendo si te estoy entendiendo es como si hubiera tomado algún otro material que nosotros no conocemos pero quita la palabra material porque material es algo sólido sustancia o fluido vamos a usar la palabra fluido vamos a decirlo así no sé si sería el correcto porque después en el superchat dicen que yo estoy diciendo que es agua por ejemplo el fluido hay un fluido que se llama plasma el cuarto estado de la materia plasma es un fluido semisólido vamos a usar el concepto de plasma para ayudarnos pero pero a ver en cualquiera de los casos sería tendría que ser un material que no conocemos exacto podríamos decir que es un material espiritual que no conocemos que no conocemos exactamente hasta ahí nosotros ya no no hay manera de nosotros teorizar pero salió de Dios ese material lo produce Dios porque él es abundante en energía dinámica y la energía se puede transformar en lo que sea según Einstein mi materia yo obviamente no creo eso te agradezco que me lo cuentas porque digo me ayuda a pensar pero para mí es así como o sea no sabría no sabría cómo llegar a esas conclusiones claro que tú comprenderás que yo soy católico y que mi formación es católica y que a lo mejor la forma en la que me contaron cómo es Dios me parece que es muy distinta a la tuya empezando por esta parte del tiempo para nosotros el tiempo y la cuestión de la eternidad entiendo el concepto que dices tú de eternidad pero en definitiva no lo puedo ver así o sea te puedo hacer una simple pregunta sí claro algo de lo que yo te he dicho te suena ilógico no me suena lógico pero pero precisamente me suena lógico dentro del estándar racional ajá creo que si a lo mejor si yo no tuviera la información que me enseña la iglesia católica a lo mejor yo podría haber llegado a una conclusión parecida me suena algo como suena quizá como una cuestión más filosófica o una cuestión así como algo que pudiera haber alcanzado a suponer la mente humana pero para nosotros el conocimiento que tenemos de Jesús es hasta cierto punto contradictorio y es ilógico ciertamente porque es un conocimiento que nosotros no desarrollamos sino que entendemos que Dios nos lo dio entonces hay dificultades hay dificultades bíblicas cuando nosotros estamos expresando esto déjame recordarte algo nosotros somos una forma de vida mamífero ¿verdad? pero la única forma de vida en la tierra creada imagen y semejanza de Dios no es que tengamos Dios tenga brazos sino que tenemos la capacidad de pensar las vacas los toros y las vacas desde su creación están haciendo exactamente lo mismo que hoy están haciendo sin embargo los seres humanos con la lógica que Dios le dio tienen una sonda el Voyager a yo no sé ni cuántos millones de kilómetros de aquí o sea nosotros hoy tú y yo tenemos más información San Agustín vivió en el siglo los 400 y pico tú y yo tenemos la misma Biblia que él tenía y tenemos él no tenía el concepto del cero no podía entender el concepto de infinito tan fácilmente porque el infinito es el todo uno entre cero la nada tú y yo no entendemos para él le hubiera sido todavía más fácil entender algunas cosas si hubiera tenido ese concepto del concepto del operador llamado operador lógico llamado cero que representa muchas cosas en tu área es un operador lógico en matemática en muchísimas cosas tú y yo tenemos matemática cálculo tenemos 1500 años más de ventaja ellos eran seres humanos como tú y yo y hacían ejercicios como estamos haciendo tú y yo pero tú y yo tenemos hoy muchísimo más recursos para analizar tome en cuenta que San Agustín por ejemplo no sabía que existía algo llamado ADN sí pero a ver mira como yo explico por ejemplo a la gente yo le explico el concepto de la resurrección yo oye a alguien no sé decir que la resurrección los átomos de la gente como que se van si una gente murió hace 500 años y los átomos están en la mata o en otro cuerpo van a salir los átomos de ese cuerpo y se van a juntar una locura todos los átomos de hidrógeno son iguales que es lo que Dios necesita para resucitar a una persona por ejemplo la secuencia genómica primero para ser un cuerpo exactamente igual él no necesita los átomos originales es lo que necesita la secuencia genómica y hoy lo podemos conocer el ser humano la sabe hoy hoy nosotros podemos grabar los sentimientos la forma de pensar ah ok 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 a ver a ver para 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 a ver esa cosa está interesante a ver si te entendí bien lo que tú estás diciendo es que realmente lo que va lo que va a suceder en la resurrección es que van a tomar nuestra secuencia genómica de cada quien y los átomos pues va a ser relevante donde los tome porque ya tiene la suficiente información bueno bueno ¿dónde está mi USB? el USB mío bueno tú tienes que tener uno Dios tiene un USB gigante donde él crea un archivo un folder donde el nombre de Isaac Newton está escrito y sabe que Isaac Newton tenía una secuencia genómica seguro la tiene en un código matemático podía ser un código binario no sé no puede ser eso posible Moisés no puede ser eso mira no déjame terminar déjame terminar hay un archivo llamado Isaac Newton que vivió en el 1600 y pico con su nombre Dios tiene ahí la secuencia genética Dios hizo un backup como un backup de la memoria de él de cómo era él y tiene ese backup guardado Isaac Newton no está vivo lo tiene que resucitar toma un cuerpo hace un cuerpo con esa secuencia genómica le da un download de toda la información que tenía guardada de su forma de ser y su recuerdo y le super le da otra vez aliento de vida dime que ese no es Isaac Newton dime que ese no es Isaac Newton no es si lo es cuando tú me envías si yo te hago un archivo en Excel oye esperate 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 para 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 ¿sabías que hay una película sobre eso? Gataca no 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 es una película hay una serie que se llama upload justamente esa serie de lo que se trata es que va a llegar a un futuro distópico en el que vamos a tener la capacidad de que antes de morir poder guardar nuestra memoria y y si si guardan tu memoria la meten a una computadora y adentro de la computadora tú puedes seguir viviendo porque ahí está toda tu información y puedes seguir experimentando todo pero luego más adelante luego más adelante encuentran la manera de regresarlo entonces te construyen un cuerpo y le hacen download en el cuerpo y entonces ya está otra vez la persona y sucede en esa serie sucede que hacen doble download con la misma persona y hay dos personas iguales bueno ahora tú sabes porque justo eso sería ok pero es que justo parecería Isaac Newton pero no sería Isaac Newton si sería Isaac Newton y mira por qué te voy a decir por qué no ok porque las heridas no las tendría como tú sabes porque las heridas no están en la secuencia genómica cierto las heridas y las heridas son parte del ser entonces espérate si te faltara una mano cuando te reconstruyeran ya tendrías mano ¿verdad? sí pero tú sigues siendo una persona o sea vamos a decir claro pero no sería el mismo no 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 espérate si tú tienes tus dos brazos tú eres una persona sí con dos brazos y si te quitan los dos brazos tú sigues siendo una persona una persona sin brazos no tú eres la misma persona tú no tienes menos derecho pero eres una persona si te estoy entendiendo el punto si te estoy entendiendo nada más que ser las complicaciones bíblicas para tu teoría está interesante pero está buena para películas sí pero recuérdate que para la única diferencia eso sería imposible porque se necesita el compilador para la programación del cerebro que no la tiene el ser humano si no la creó Dios el compilador para hacer eso la programación del cerebro el compilador el programador original lo compiló en un programa en un lenguaje que los seres humanos no tienen ese compilador para poder descifrarlo ¿en qué programa tú trabajas? ¿en qué lenguaje? ¿o has trabajado? yo ahorita ya casi no programo pero antes programaba en C y en PHP ¿en C se necesita un compilador? sí, sí, sí claro esa parte sí te la entiendo no se me dificulta entenderla pero pero yo es que tiene un compilador tendríamos unas complicaciones bíblicas ahí porque precisamente fíjate yo ves que me caracterizo del muerto porque me gusta el tema de los muertos entonces por ejemplo uno y ese ni siquiera es el argumento más fuerte hay otro argumento que a mí es más interesante que por ejemplo nosotros no somos el mismo cúmulo de átomos de cuando nacemos hasta nuestros días no cada siete años el cuerpo va cambiando las células entonces claro exactamente entonces por eso creo que sí está interesante tu postura pero la dificultad que presenta este tipo de pensamiento es de que efectivamente nosotros lo que creemos de la resurrección es que van a va a resucitar la carne entonces fíjate nosotros creemos de Jesús que cuando él resucita él tiene el mismo cuerpo que llegó al sepulcro ¿por qué lo sabemos? porque no está el cuerpo en el sepulcro si hubiera sido una reconstrucción por así decirlo más o menos quedaría el sepulcro estaría el cuerpo el cuerpo muerto o como le podríamos decir el cuerpo destrozado de Jesús y aparte cuando resucita pues ahí estaría el otro entonces yo creo que eso complica mucho no te estoy diciendo que sea fácil tampoco te estoy diciendo que sea una respuesta definitiva pero como yo veo esta parte de que cuando Jesús incluso está ahí frente a los apóstoles les dice no soy un fantasma miren esta es mi carne mis huesos creo que le dice o soy de carne y hueso algo así dice pero específicamente tenemos el problema de que ya no está el cuerpo en el sepulcro entonces creemos y luego le muestra las llagas ¿verdad? puesto yo las partes de las heridas le muestra las llagas a santo Tomás entonces efectivamente creemos que algo va a pasar con nuestros cuerpos ciertamente yo no sabré decírtelo ni creo que yo tenga la respuesta definitiva ni sé si alguien la tendrá a ese asunto de los átomos pero si lo he pensado y la dificultad bíblica que me representa es esa como Jesús tiene su mismo cuerpo y como tiene sus mismas heridas entonces yo digo pues creo que si son los mismos átomos con los que se quedó cuando se murió o sea si creo que si son los mismos átomos para Dios creo que no sería difícil creo que sería a ver si la persona la incineraron o algo pero no creo que sea difícil si puede juntar otros átomos a lo mejor hay otro tipo de información aparte del genoma que Dios conoce y sabe que esos átomos tienen una tipo relación con un alma podría ser pero yo he descartado yo tengo descartado eso de que va a ser un cuerpo yo le digo la teoría del cuerpo reconstruido la he pensado pero bíblicamente no la no la puedo cuadrar por eso creo que está interesante porque eso nos permitiría a lo mejor viajar de un planeta a otro pero no no creo que se pueda mira los testigos de Jehová no creemos que Jesucristo cuando resucitó no no cuando resucita no era ya un ser humano y te puedo explicar por qué si me das me dejas el dijimos que no vamos a escucho dijimos que no vamos a usar el término cielo vamos ni tierra vamos a dimensión 10 seres dimensionales 10 y seres de tres dimensiones ok Jesús no se llamaba Jesús él estaba en su dimensión un ser dimensional 10 su padre le dice tú tienes una misión recuerda tu misión es que el primogénito mío en la tierra Adán hizo un tollo me metió en un lío a mi propósito mi primogénito ahí abajo hizo un tollo y tú eres mi primogénito aquí arriba y tú como equivalente te voy a enviar para que resuelvas el disparate que hizo el primero ahora en un instante tú sabes lo que es instante no es un segundo es menos que un segundo prácticamente tiende a ser el padre tiene que quitarle de las 10 dimensiones despojarlo de ser un ser de 10 dimensiones para poder enviarlo y poder meterlo en un cuerpo de alguien que es de 3 dimensiones porque si tú tú no puedes meter algo de 10 dimensiones en un cuerpo de 3 porque el cuerpo de 3 lo va se va a reventar en 50 mil millones de pedazos porque tiene 7 dimensiones por encima ese cuerpo no pudiera aguantar entonces Jesús deja de ser un ser de 10 décima dimensión para nacer como un ser de 3 dimensiones pasa 3 años y medio muere y resucita pero cuando resucita vuelve a resucitar como un ser ahora de 10 dimensiones para poder volver al sitio de donde él vino de donde él era de 10 dimensiones ahora vamos a entender por qué Jesús tuvo que venir a la tierra tú has visto esas balanzas esas pesas balanzas de 2 platillos se usan para pesar tú tienes una balanza de 2 platillos perfectamente equilibrada y tú le pones de un lado 10 libras se te va de un lado tú Adán era ese paquete de 10 libras y se fue a un lado al lado muerte muerte eterna porque Adán no existía tuvo vida eterna y la perdió porque le dijo del polvo eras y al polvo volverías muerte eterna se va al peso para tú equilibrar la balanza del caos y del orden tú no podías poner una tú no puedes poner una libra de este lado porque te pesa 10 nuestras vidas equivalen a una libra por más bien que nos queramos portar y por más que queramos obedecer a Dios el peso de nuestro de nuestra de nuestra el valor de nuestra vida es de una libra y el peso creado por Adán es de 10 se necesitaba alguien que fuera del mismo peso de 10 libras para equilibrar la balanza de la balanza la balanza es el libre albedrío si decides irte del lado del caos y hacer lo que le trate te dé la gana y desobedecer a Dios te vas del lado de Adán y te vas a la muerte pero si decides irte del lado de la vida y hacer la voluntad del Padre y de Jesús te vas a la vida Jesús tenía hay un error que es común decir Cristo murió por ti Cristo no murió por nosotros en el sentido de que murió Cristo dio su vida por nosotros que para darla tenía que morir como Adán era un ser perfecto humano un ser tridimensional perfecto humano Jesús tenía que ser equivalente un ser perfecto humano no podía si era 10 libras de este lado no podía haber 15 libras porque te voy a explicar no podía haber 15 libras Jesús no podía ser más porque si hubiera sido más 15 desbalancea la balanza y crea otra situación que si de un lado ahora es 15 déjame terminar para que tú veas si ahora Jesús es de 15 el peso y yo tengo libre al vendrío y decido hacer lo que me da la gana como Adán como mi peso muy poquito todavía la balanza se quedaría del lado de la vida eterna porque el peso de Jesús hubiera sido demasiado para yo con mi vida que no vale muy poco y la de Adán que valía menos que esta que tú pusiste la de Adán vale 10 y pusiste una que vale 20 y la mía nada vale 1 todavía la balanza no se hubiera podido desbalancear y yo haciendo lo que me da la gana aún así recibía la vida eterna por eso tenía que ser el balance igual para que si yo decido irme del lado de cualquiera de los dos ya mi decisión sea la que desequilibre la balanza del caos y del orden Dios es un Dios de orden primera de Corintios 14.73 el orden es la vida eterna la vida él y del otro lado es el desorden el caos entonces ¿por qué Jesucristo no debía recuperar su vida humana perfecta? mira por qué imagínate que tú tienes tu familia tu abuelo era rico pero hizo un lío un mal negocio y metió a tu familia en una deuda de 100 millones de dólares tu papá y tú y el resto de tus hijos quedan siempre viviendo pobres porque tu abuelo hizo un tollo un disparate en mi país le decimos tollo una tontería bueno ahora viene una persona que te aprecia a ti y a tu familia y dice yo los voy a rescatar coges dinero de 100 millones y paga la deuda que tiene la empresa en los bancos y rescata la empresa y la empresa comienza a funcionar y tu familia vuelve otra vez a ser exitosa imagínate que esa persona que pagó eso ese rescate va a los 3 días y dice dame de nuevo lo que yo tenía lo que yo te di al que le pagó la deuda devuélveme los 100 millones pagó el rescate de la empresa si a ver si entiendo el concepto que estás tratando de transmitir me parece lógico solamente hay dos opciones o la pagó o no la pagó si retiró el dinero los 100 millones de dólares a los 3 días aunque lo dio hace 3 días si lo retiró no lo pagó ¿a quién fue que Jesucristo le pagó esa deuda? al diablo es que es que precisamente es la parte ¿a quién le pagó la deuda? ese valor de vida ¿a quién se lo pagó? al diablo fue no fue a su padre su padre la deuda creada por Adán la deuda creada por Adán era a Dios que se le debía y si Jesús le dio su vida humana perfecta a su padre por nosotros si su padre se la devolvía no pagó el rescate pero Jesús al tercer día como Jehová no le podía devolver su vida humana perfecta ¿tú sabes lo que hizo? le dio algo infinitamente superior le dio vida inmortal ¿tú sabes qué significa inmortalidad? en la ecuación de integral que estuvimos hablando que no terminamos sí déjame dibujártelo otra vez la integral de vida en todos los ejercicios yo copié los límites con lápiz porque se puede borrar cuando Dios le da inmortalidad lo que hace es que pone el límite de arriba en tinta china donde nadie puede borrar ni siquiera él ¿qué significa lo que yo te quiero decir? como Jehová vio que alguien le hizo daño a su hijo Jehová se juró a sí mismo que nadie nunca más en la vida le iba a hacer daño a su hijo ni que iba a sufrir o sea que no iba a sufrir daño ni o sea de ningún tipo y le dio una vida indestructible le dio algo que solamente tenía él Jehová Jehová era el único que tenía eternidad pero también era inmortal porque no puede ser destruido por eso se lo pudo dar nadie puede dar lo que no tiene en la Biblia dice que Dios le dio inmortalidad significa que es porque Dios la tiene yo te pregunto si como es posible que sea que todos los seres puedan tener inmortalidad y que Jesús no la tenía sino que la recibió después después de la resurrección como dice la Biblia que la recibió si todo el mundo si todos los ángeles tenían inmortalidad y Jesús no la tenía entonces lo que le dio fue un premio de consolación mira todo el mundo tiene esto pero tú no lo tienes yo te voy a dar ese premio ahora si es lo contrario si nadie tiene eso y solamente la tiene el padre y se lo da a su hijo entonces es un premio único y es un voto de confianza único de decir yo confío tanto en ti en cualquier ser que tiene vida eterna que yo puedo borrar de su ecuación de vida que está escrito en lápiz que yo puedo borrarla si se porta mal y dejar de existir si se porta mal por supuesto si un ser con vida eterna se porta mal él le borra eso como eso como Adán pero al escribirlo en tinta china lo puso de una manera que ni él puede por eso la Biblia dice que la muerte segunda o la segunda muerte no tiene autoridad y por eso el apóstol Pablo dice Cristo vive ahora que ya la muerte no tiene autoridad sobre él o sea no puede ser muerto por nadie ni siquiera por su propio padre eso es lo que significa el regalo que le dio cuando él vio que su hijo fue capaz de dar su vida así como no le podía devolver el pago de lo que él dio porque si lo devolvía se desbalanceaba otra vez la balanza del libre albedrío si tú le quitas el peso de este lado se desbalanceaba de nuevo por eso no se la podía devolver y lo que le dio fue algo superior infinitamente superior un ser autárquico el concepto autárquico autárquico significa que Jesús ya no necesita ni siquiera de la energía de vida de Dios para existir porque él la produce es autosuficiente así como el padre antes era autosuficiente era el único que era autosuficiente todos los otros seres dependían de esa energía que sale de Dios de esa abundante energía dinámica ahora después de la resurrección Jesús es un ser autárquico que no necesita de esa energía que sale de Dios porque él la produce es autosuficiente e indestructible eso es lo que creemos los testigos de Jehová porque para volver al cielo tenía que ser así un ser de dimensión pero tú crees que tú vas a llegar a ser así mira el apóstol Pablo escribió 14 cartas era escogido para ir a la vida al cielo pero él murió poco antes de la destrucción de Jerusalén que fue en el año 70 26 años después de Jerusalén fue destruida ya Pablo tenía casi 30 años de muerto Jesús recibe las revelaciones de Apocalipsis y ahí es que se da un número de las personas que serán compradas o sea tomadas de la tierra para ir al cielo la gente que va al cielo no es a comer uva ni a tocar arpa ni a mirar ni andar en unicornio no es hacer eso la Biblia es clara en Apocalipsis 5, 9 y 10 de que ellos van al cielo Apocalipsis 5, 9 y 10 dice que ellos van al cielo a servir como reyes y sacerdotes junto con Jesús para gobernar la tierra de ese primer grupo que son escogidos en ese primer grupo están los 120 que reciben en la unción del espíritu las lenguas esas ahí está María ahí estaban otros apóstoles entonces hoy ese número vamos a asumir que sea ese número 144.000 pero lo que no estoy entendiendo es si tú ves que a ver cuando te digo que tú me estoy refiriendo tú crees que las personas que lleguen a en esas personas tú crees que van a ser como Jesús ah sí la Biblia dice que sí ellos también como murieron igual que Jesús lo dice la amiga te lo voy a buscar déjame leer ellos también yo lo conozco exactamente o sea ellos también resucitan con un cuerpo inmortal indestructible también algo que los ángeles no tenían Dios se lo dio a los primero a su hijo y después a humanos que eran humanos se los lleva al cielo y les da esa esa misma forma de vida ya no son ya María no es una mujer porque Gálatas 3.26 dice ya no se es hombre ya no se es mujer ya no se es judío o sea ya tienen que sacarse la idea de que María es una mujer ya no es una mujer es un ser inmortal indestructible nada nada Gracias. 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 El origen real es el relato de Génesis 6, donde entidades divinas, ángeles, vinieron a la Tierra y tuvieron hijos como humanos híbridos. Ese es el origen. Tome en cuenta que la historia, estamos hablando de que eso ocurre, más o menos para formarte una idea. O sea, ¿tú crees que hay personas híbridas? No, no, ya no, ya no. Ahora no, fueron destruidos. El diluvio ocurrió aproximadamente en el año 2370 a.C. y Adán vivió en el año 4026, o sea, del 2400 a 4000, en un periodo de 1000. ¿Tú crees que realmente Adán vivió en el año 4000 a.C.? 4026. ¿Se puede calcular eso? Usando la Biblia se puede calcular. Eso no es invento mío. No, no, sí, sí, pero yo no creo eso, por eso te decía. No, pero yo te lo puedo demostrar. O sea, yo te puedo demostrar de dónde sale el 4026, usando la historia. La historia, no mi opinión, ni que lo que dicen los testigos, no, 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 la historia. Está en la Biblia. La historia, tú le das para atrás. Sí, pero a mí personalmente. Y si es falso. Y si es falso, tú te lo demuestras. No es que sea falso, sino que yo creo que el mundo tiene más años que los tiempos. La tierra tiene más tiempo, claro que sí. Por ejemplo, piensa en lo siguiente. La próxima vez que tú vayas por un terreno, que tuve un terreno vacío en México, que es enorme tu país, ese terreno que está ahí, después tú pasas cinco años después y hay una urbanización. Pero ese terreno tenía ahí millones de años existiendo. La ciudad que hicieron, o el barrio, tiene cinco años, pero el terreno donde lo hicieron tiene miles de millones de años. La tierra tiene miles de millones de años, pero la humanidad no es suficiente. ¿Entonces tú no creces en la evolución de los humanos? No. No. No es lógica. Matemáticamente imposible. Tú diste probabilidad. Tú diste probabilidad estadística. ¿Tú te acuerdas de lo que es concepto de coincidencia? Sí, pero no me refiero a la, digamos, como a la estadística de poder llegar a la... ¿Cómo se puede decir? Al nacimiento químico multiplicado biológico para que se den las condiciones de que surja la vida. No me refiero a esa parte, sino a la parte de que como humanidad tenemos una evolución. O sea, que se puede saber, por ejemplo, que hace cien años teníamos antepasados y hay restos. Que hace mil años teníamos antepasados y hay restos. Que hace tres mil años teníamos antepasados y hay restos. Que hace diez mil años teníamos antepasados y hay restos. A eso me refiero. Exacto. Déjame decirte algo. Las cálculos que usa muchas veces el científico con el carbono 14. El carbono 14, tú sabes, es el método de datación. Puede dar errores porque si se contamina la muestra, puede dar errores. Y recuerda que en la Tierra hubo un diluvio, que el nivel de contaminación que pudo haber, en el sentido de que, o sea, restos, pudo distorsionar las medidas de carbono 14. Los mismos, los mismos, los mismos gente que usan la datación, te dicen que no es exacta. Ok, ok. Bueno, yo, yo sí creo que la humanidad tiene más tiempo del que bíblicamente se puede calcular. Pero tú crees que fue, que vinieron de dos personas. Sí. Bueno, pues está bien, déjamelo ahí ya. Sí, sí, sí. Bueno, te digo, déjame, déjame echarle una pensada. Yo creo, ahorita ya, ya me tengo que ir a mi casa. Pero, o sea, te agradezco y yo veo un abismo. Yo creo, tú has sido católico alguna, ¿fuiste católico? Nunca en abismo. Y, o sea, tú naciste en una familia de testigos de Jehová. O sea, mis abuelos eran católicos, mis bisabuelos eran católicos. Después mi abuela estudió, comenzó a estudiar con los adventistas. Llegaron los testigos de Jehová y los testigos de Jehová tomaron la literatura, le dieron una publicación a esa señora, mi abuela, y mi abuela se lo enseñó a un adventista y le daba también, y ella despreció la revista. Después vinieron otra vez las señoras y usando la literatura del adventista, le dieron un estudio bíblico a mi abuela, usando la literatura de la competencia, digámoslo así. Sí. Déjame decirte algo, tu nombre es Brian. Gibran. Gibran, Gibran, perdón, Gibran. Gibran, tú vas a oír esa teoría de que los testigos de Jehová tienen su propia biblia. Es una estupidez. Yo te puedo probar exactamente todo lo que yo creo usando cualquier biblia. Exactamente lo mismo. Porque no se trata del libro específico, se trata de la secuencia lógica que nosotros usamos para analizar las cosas. Te voy a decir una. Creo que, o sea, a mí me sonaría plausible poder hacer eso, pero, de hecho, yo estaba explicando eso hoy en día. Mira, en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, que es un ámbito publicitario, nosotros también hay algo más allá de las palabras, que aunque tú estés leyendo una palabra, nosotros podemos tener interpretaciones muy distintas, aunque sea el mismo texto. Entonces, simplemente, por ejemplo, este concepto de eternidad y de inmortalidad, tenemos conceptos totalmente distintos. O sea, para mí, cuando yo estoy diciendo que Jesús es eterno, yo estoy diciendo que ha existido desde siempre, que no ha habido un momento en el que no aquí ha existido. Entonces, las matemáticas nos ayudan a ponernos de acuerdo, pero si nos vamos a los textos bíblicos, yo sí creo que se puede decir, o sea, hasta hay gente que yo le he visto decir que existían extraterrestres porque lo dice la Biblia. O sea, otros que dicen que ahí está el tesoro del no sé qué, o sea, con la Biblia, con los mismos textos, se pueden decir muchas cosas. Por eso nosotros creemos, por ejemplo, yo tengo la obligación de creer única y específicamente lo que autoriza el Papa. Más allá, consideramos que, pues eso ya puede ser un error, ¿sabes? Entonces, nosotros, como dice el credo, por ejemplo, creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Cador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un único Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Ese texto es lo que nosotros tenemos como fe y es lo que nuestra tradición nos lo ha dado. Si nosotros hay unos que incluso agarrando la Biblia podrías decir todo lo contrario que dice ahí. Hay, es más, hay quienes agarran las sagradas escrituras para demostrar que el bueno es el diablo. Entonces, no. Por cierto, tú ayer sin darte cuenta lo dijiste. La otra vez tú, sin darte cuenta, tú lo dijiste. Cuando yo te dije que hemos hablado. Sí, y mira cómo tú lo dijiste, no te diste cuenta. A ver. Cuando yo te dije que el mundo entero está en manos del diablo, todo lo malo que pasa en la tierra, el culpable es el diablo. Tú me dijiste que Dios es el gobernante de la tierra. Y yo te dije, pero si Jesús, la tentación que recibió de Satanás fue darle todos los reinos de la tierra. Tenemos que diferenciar que yo no estoy hablando, el planeta, el planeta, el globo terráqueo, es de Dios. O sea, así como yo tengo una casa, yo tengo una casa y la casa yo se la alquilo a una familia decente es una cosa. Pero si son una familia de prostitutos y vendedores de droga, es otra cosa. La sociedad humana, el sistema político, económico y religioso, esa tríada de tres patas, sistema político, económico y religioso, está en manos del diablo. A eso es a lo que yo me refiero. No el sistema... Espérame un segundito. Espérame un segundito. Dame un segundito, está una persona aquí en la puerta. Vamos a ir juntos. Vamos a ir juntos. Gracias. Gracias. A lo mejor no me voy a entender bien ahí, pero yo sí creo efectivamente que... Esa cosa, cuando tú me dijiste eso, eso me descuadró. Y otra que me descuadró, que yo no sabía, que el concepto del infierno como lugar de fuego había cambiado. Porque buscando veo que desde el año 99, Juan Pablo, vamos a decirlo así, le echó agua al fuego. Porque para mí, el concepto que yo predicando antes del 99, y lo que había visto en la historia, era que la iglesia enseñaba que en un sitio de fuego, de tortura, donde había demonios, básicamente se mezclaba tres conceptos. El Gehena, un lugar de fuego. El Tártaro, que es otra cosa totalmente diferente que una cárcel de seres espirituales. Y el Seor o Hades, el sitio de los muertos. Al usarse una sola palabra, para tres conceptos totalmente diferentes, se usó infierno para los tres, se juntaron la gente que pensaba que el infierno eran los muertos, los demonios, en un lago de fuego juntos. Sí, pero bueno, es que está ahí. Y veo que el Papa, en el año 1999, cuando tú me dijiste la separación de Dios, oye, pero ¿qué es lo que él me está diciendo? Eso no es lo que la iglesia cree. Yo no sabía que le echaron agua al infierno, básicamente. O sea, lo apagaron. Sí, porque eso es lo que yo veo en la definición, cuando yo veo en el 1999, y yo digo, ¿cuándo apagaron el fuego? Yo no me acuerdo. ¿Cuándo lo dijeron? Porque déjame decirte algo, Gila. Los testigos de Dios hemos cometido errores. Sí. Nosotros no somos infalibles. Nosotros nunca hemos dicho que somos infalibles. Nosotros hemos cometido errores. Pero eso es lo que nosotros hacemos cuando cometemos un error. Encontramos un error. Nosotros publicamos un artículo explicando en qué cometimos el error, y por qué lo cometimos, y qué nuevo entendimiento, y por qué lo entendemos nuevamente, de una manera diferente ahora. Y lo publicamos. Y todos los testigos de Jehová del Mundo vienen en la reunión ese tema, y se analizan. Mira, cometimos un error por esto, por esto y por esto. Y ese error fue por esto que no tomamos en cuenta. Entonces, así se lleva a lo que se llama el proceso dialéctico. De ir creciendo. Nosotros no somos estáticos. Nosotros cada día sabemos más. Los testigos de Jehová de hace 100 años. No son los de ahora, el conocimiento. O sea, a mí me da pena, Ibran, que la fecha en que Jesús murió es una fecha que prácticamente nadie sabe. Y está en la Biblia. El 14 del mes de Nizán, del año 33, la fecha más importante de la historia humana. Y el 16 de Nizán, el día que Jesucristo resucitó, prácticamente nadie se sabe esa fecha. Y está en la Biblia. ¿Tú crees eso? Que eso sea posible. Y eso se lo saben todos los testigos de Jehová. O sea, la fecha, si nosotros, si fuéramos a medir el tiempo, deberíamos medirlo. Si de verdad creyéramos, fuéramos una sociedad cristiana. Desde el día en que Jesús murió, deberíamos hacerlo como el punto de medir el tiempo. De la muerte de Jesús para acá deberíamos medir el tiempo. Hace 1991 años eso. ¿Pero por qué? Porque es el evento más importante de la historia humana. O sea, ¿no crees que el más importante es cuando nació? No. ¿Por qué? Porque si él hubiera fracasado, el plan de salvación se daña. Bueno, pero el hubiera no existe. O sea... No, no, no. O sea, había dos opciones. ¿Por qué tú crees que él estaba sudando sangre esa noche en Juan 17? Ah, ¿tú crees que podía? ¿Podía? ¿Por qué tú crees que Satanás lo tentó? Satanás es malo, pero no es estúpido. Él sabía que podía tentar a Jesús. Por eso lo tentó. Porque dice, hay posibilidad de que yo logre engañar, convencerlo. Sí, pero... Satanás es malo, pero no es estúpido. No, pero sí él cree que puede cuando no puede. Sí, pero Jesús, el hecho de que Jesús en la noche... Simplemente, fíjate, él para rebelarse contra Dios, tuvo que haber pensado que podía algo. Pero en absoluto... Sí, él pensó. Entonces, por cierto, por cierto, otra cosa, que podemos también tratarlo. ¿Cuándo fue Satanás y la tercera parte de demonios expulsados del cielo? ¿Qué fecha? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aunque no sea la fecha. Yo creo que esta parte se complica porque precisamente tendría que ser fuera del tiempo de la Tierra. O sea, cuando tú dices ¿cuándo? Cuando tú dices ¿cuándo? Yo diría que antes de la creación del mundo. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra ese evento? En el Apocalipsis. Exacto. ¿Y qué dice en el capítulo 12? ¿Y qué es lo primero que dice Jesús en Apocalipsis 1.1? Sí, a ver. No, no, ¿qué dice? Es que podríamos empezar a estudiar el Apocalipsis. Está bien, pero solamente dime lo primero que dijo Jesús en Apocalipsis 1.1. Este... Te lo leo. El que cree estas palabras vivirá para siempre, algo así, ¿no? No, no, no. A ver, deja ver que hice mi libro. Busca Apocalipsis 1.1. Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola. Al paso. Léle otra vez al paso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a la mano. Dios. O sea, Jesús no sabía lo que iba a decir. Jehová se lo dice a Jesús. Muy bien, sigue leyendo. Para manifestarse a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Que deben suceder pronto. Entonces, Jesús te está diciendo que el libro de Apocalipsis eran eventos que iban a suceder. No eventos históricos pasados, sino eventos futuros. Ah, o sea, ¿tú crees que todo lo que está relatado ahí es algo que va a pasar? No, no, no está contando nada que ha pasado. Bueno, lo primero es que cuando eso se escribió estaba en vigencia el sexto imperio que Jesús habló en la Biblia de que iban a haber ocho imperios antes de la destrucción del sistema. Eso está en Apocalipsis 17, 9 al 11. Hay ocho imperios, dice Jesús en el 17, 9, 11. Para esto se necesita una mente sabia para entender eso. Y ahí explica y dice que va a haber siete reyes y después habla un octavo rey. Cuando Jesús habló en Apocalipsis 1, 1, en ese momento el sexto imperio, o sea, el imperio romano era el que estaba en existencia. Y las profecías que se estaban dando eran para el tiempo del séptimo imperio y del octavo imperio. y te lo puedo demostrar. Podemos decir, ¿tú sabes cuáles fueron los seis primeros? Los cinco primeros. Los cinco primeros qué? Los cinco primeros imperios de Apocalipsis 17, 9. No. Bueno, el primero fue Egipto, después a Siria, Babilonia, Egipto, entra el pueblo y sale el pueblo. Las doce tribus salen de Egipto, luego un tiempo después los asirios se llevan de las diez tribus cautivas, quedaban dos. Después vinieron los babilonios y se llevaron las dos cautivas, que es la historia de Daniel. La historia de Jonás es el tiempo de la segunda Asiria, la capital de Asiria era Nímida. Después vinieron los babilonios y se llevaron dos tribus ese es el tiempo de Babilonia, la historia de Daniel. El cuarto imperio era el imperio Medo-Persa, que es la historia de Esther. Lo que hizo fue que liberó a las diez tribus y a las dos y las volvió a juntar. Ese es el cuarto imperio. El quinto imperio es el imperio griego. El sexto imperio es el imperio romano. No te voy a decir cuál es el séptimo porque es un tema muy político y el octavo, pero te voy a decir estamos en el tiempo del octavo. El ruso, el ruso. No. El séptimo, te voy a decir el séptimo. Te decía que iba a ser para el tiempo del fin. El alemán, el alemán. No, hay un imperio que Daniel decía que del imperio romano iba a salir un cuernito. Ese cuernito resultó ser que Roma tenía una provincia muy lejos llamada Britania y Britania es lo que se volvió después el imperio británico y de Inglaterra salió Estados Unidos y desde la Primera Guerra Mundial la unión de los dos el imperio angloamericano es el imperio más grande que ha existido. Yo no sé si tú sabes que Londres es la capital donde más dinero se lava en el mundo. O sea, como el Vaticano tiene Roma, ¿verdad? Roma tiene el Vaticano. Dentro de Londres hay una pequeña ciudad que se llama la ciudad de Londres. Es un pedacito de una milla cuadrada. Ahí no podía entrar ni la reina ni el rey de ahora puede entrar. O sea, eso es tienen que pedir permiso. Es el distrito financiero donde la mitad del dinero del planeta Tierra pasa por ahí. Ahí se lava todo el dinero sucio de droga, toda la porquería del mundo pasa por ahí. Inglaterra es la que mueve el dinero y Estados Unidos es el poder económico también pero principalmente militar. Por eso su idioma, el inglés, es el equivalente al griego en el sentido de que así como el griego fue el idioma de la antigüedad para que se expandiera muchas cosas incluyendo el cristianismo. Hoy es el inglés que es el idioma de las dos potencias binarias que también se dijo en la Biblia que iba a ser potencias binarias. Y el octavo rey es el mayor enemigo de la iglesia católica. ¿El diablo? No, es una institución política muy grande. de la iglesia católica. No, no, no somos nadie. Mira, te voy a decir algo. En el mundo hay el Islam, el Islam, el Islam. Tampoco. Oh, qué. Te voy a decir rápidamente, ese octavo y último rey. Ah, los mazones. No. enemigo de la iglesia católica y de todas las religiones y se está poniendo enemigo de todas las religiones y tú verás por qué. Te puedo mostrar el comunismo, el comunismo, el comunismo. Bueno, no exactamente, pero te lo voy a decir ya. Hay una, Satanás siempre ha tenido todos los gobiernos y lo tenía a lo largo de la historia, pero lo tenía dividido. Pero hay una institución en el mundo que lo ha podido unir a todos. La uno. La uno. Exactamente. La uno no es tan mala. No, no, espérate, te lo voy a demostrar. Cuando buscas en la Biblia, primera de Tesalonicenses 5.3 y te va a decir que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y el lema de las naciones unidas es precisamente paz y seguridad. Y si tú lees busca lo primero de Tesalonicenses 5.3 y busca paz y seguridad y verás que es el mismo lema que se predijo en la Biblia. Y si tú buscas los objetivos de la ONU, todos los objetivos de la ONU, la ONU quiere aprobar el aborto en todo el mundo. Hay demasiada gente, dicen ellos. El Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas en Cairo, se juntaron en la década del 90, dijeron, señor, hay demasiada gente. Ellos quieren el aborto en todas partes. Promueven la homosexualidad porque no nacen niños de los homosexuales. Promueven la libertad de la mujer y todo eso porque las mujeres no tengan muchos hijos. Promueven todos los antivalores. Y si tú te analizas, todos sus líderes de alto rango son socialistas, medio comunistoides. O sea, tú le buscas el pedigrí, tú le ves la ropa interior y le sales roja en el sentido de que son de ideología de izquierda. Antonio Gutiérrez, por ejemplo, y la Bachelet y Tedros Adhanó, el de la OMS que nos metió en el mundo en el 2020 con el COVID, era del partido de izquierda de Etiopía. O sea, toditos son, es una cuna de comunistas, socialistas, de izquierda, toditos. Y promueve todo lo que la Iglesia Católica, promueve los anticonceptivos, promueve el aborto, promueve, como te dije, todo, ve revisando la agenda LGBT de la Iglesia Católica que está en contra. Los testigos debatamos en contra, pero nosotros no, dentro de nuestra organización es que hacemos las reglas. Y que haga, el que está afuera que haga lo que le dé la gana. No vamos a ir al Congreso y que no, nosotros no nos metemos. Mira, yo ya me tengo que ir, está interesante, pero, híjole, mano, yo no sé. Y te puedo dar pruebas, más pruebas de noticias, de cosas, si tú quieres, para que investigues. No me creas. Yo te doy la prueba y tú investigas. Rompete la cabeza. No, no, haz de cuenta que yo no sé por qué yo soy una persona como que esas cosas no, ¿cómo te voy a explicar? Me parecen sumamente irrelevantes, no. Son profecías bíblicas. Pero, no, yo no lo veo así. O sea, para mí, por ejemplo, ahorita que me dices, primero, te las 5.3, yo no lo veo así, o sea, no encuentro la conexión. Vibran, es demasiado coincidencia que en la Biblia apareciera, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y hoy tenemos una organización que el diablo nunca había tenido algo como la torre de Babel que quería formar para controlar el mundo, una torre. hoy tiene una organización que controla todo el sistema político y baja línea y le dice, por ejemplo, a los países, bueno, si tú no apruebas el aborto, no te presto dinero a través del fondo del Banco Mundial. Los objetivos de la ONU, si tú quieres un préstamo de ciertos países y tú no tienes el aborto, no te lo prestas en el dinero, entonces vienen los políticos del país y, ah, no, hay que aprobar el aborto y guf, 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 lo aprueban y ya. O hay que aprobar el matrimonio homosexual o hay que aprobar, o sea, todas las locuras que se le ocurra a Naciones Unidas y a esa banda de milistas que están ahí. Sí, claro, o sea, el control que van haciendo poco a poco, no es un golpe. ¿Tú no crees que ha sido como en la historia de todo el mundo que eso de alguna manera ha sido así? ¿Perdón? ¿Tú no crees en la historia de la humanidad, tú no crees que eso ha sido más o menos así? Nunca, nunca. Porque si tú te lees la profecía de Daniel, de Revelación, dice que la octava bestia era, pero no es y volvió a resurgir. Recuérdate que las Naciones Unidas después de la Primera Guerra Mundial crearon una institución llamada Liga de Naciones que cayó cuando la Segunda Guerra Mundial y después volvió a resurgir como las Naciones Unidas. O sea, en la Biblia se predijo que iba a caer y iba a volver. Léetelo, 17 de Apocalipsis, 17, 9 al 11. No te vas a... Sí, sí, sí. Después tú lo lees. Pero es que pareciera, siento yo, como que tú ves a la Biblia como si fuera una especie de... ¿Cómo lo podría decir? Como adivinanza para determinar el mundo. No, no. Es un cronograma. Es un mapa. Es un cronograma. Hay un cronograma. Dios tiene un cronograma. Como algo así. O sea, ¿tú crees que eso es así? Sí, claro. Claro que sí. ¿Y quién te enseñó eso? Jesucristo cuando dijo esto que yo voy a decir ahora son eventos que van a suceder en el futuro. El futuro de ellos hace dos mil años es mi presente. Sí, pero dice futuro inmediato. Pero dice futuro ¿cuánto se te hace que es inmediato? Recuérdate, Gibran, que no estamos hablando de una persona que tiene un rango de vida de 70 años. Jesús hace dos mil años equivale a dos días de mil años. Vengo pronto en dos días de mil años para él. Para nosotros eso es mucho. Pero para él hace dos días que se fue al cielo y que dijo eso. Hace dos días es el concepto de tiempo. ¿Por qué se dijo un día es como mil años? Es para que uno vea que no se desesperen. Entonces toma ese tiempo. pero eso no te rompe ni la lógica bíblica ni lo que yo estoy viendo en el mundo. El lío ese que yo te dije a ti que se va a armar pronto que yo te comenté que aunque ya lo que van a hacer las vacas rojas yo me enteré hace unos días. Eso puede provocar un conflicto político enorme porque si los judíos hacen lo que tú y yo te dije ellos ya van a sentir que pueden construir sus benditos templos templos que ya no es necesario porque Jesús ya pagó ese templo y ese sacerdote pero ellos no creen en Jesús por tanto ellos quieren hacer un templo y donde lo quieren hacer es una mezquita ahí está la mezquita musulmana la tercera más importante tú te imaginas cuando tú te imaginas que los testigos de Jehová quisieran hacer en España en la sagrada familia que quisieran hacer un local ahí que nosotros vayamos y desbaratar con eso tú te imaginas el lío que se armaría en el mundo o sea la iglesia católica y todos los católicos le caen al palo los testigos de Jehová si hiciéramos nosotros eso y los musulmanes no son 50 veces más más crecidos por eso pero o sea a ver yo te entiendo que la guerra va a continuar se va a poner peor nosotros estamos en una guerra proxy ahora mismo entre Ucrania y Occidente o sea perdón Rusia y Occidente usando a Ucrania como una como proxy o sea el proxy Estados Unidos no está peleando pero le está dando el dinero los recursos a Ucrania nosotros estamos casi en una tercera guerra mundial y si a eso tú le agregas un conflicto religioso de ese tipo óyeme eso es a un fuego tirarle gasolina nosotros estamos así de un de un de un de un de un pero es algo como que te preocupa me preocupa que tiene de malo que me preocupe no 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 nomás lo que pasa es que como a mí no me preocupa se me hace raro que a alguien más le preocupe a mí no sé si yo soy diferente o qué me pasa pero a mí no me preocupa tú has visto cómo están matando a los niños de gas no búscalo para que tú veas búscalo pero si están matando a mí a los niños que tengo por aquí alrededor para no hacerte el cuento largo hace un mes más o menos mataron a mi vecino y a y a otro hubo ese chico de 18 años lo acribillaron a balazos yo mismo lo llevé al hospital o sea para mí es una cuando yo cuando yo le estaba ayudando para mí era como bueno pues esto es lo que toca como cristiano y el mundo es así de despiadado o sea yo no espero otra cosa del mundo más que muerte sí claro totalmente o sea precisamente porque el mundo está en manos de un psicópata el mundo está en manos de un de satanás que es un psicópata y por eso el mundo refleja la personalidad de su propietario por eso pero siento como que a ti te preocupa me preocupa en el sentido de que me da pena ver el sufrimiento ajeno me preocupa pensar porque soy un ser humano o sea pero no piensas que se van a ir al cielo ah bueno es que eso no te lo he preguntado cuando tú mueres cuando tú mueras tú vas a ir al cielo Gibrante puedo hacer una pregunta si yo entonces voy a tu casa y mato a tus hijos yo te hice un favor que te lo envíe al cielo pues en cierto sentido sí ok es que es que mira te voy a dar un ejemplo eso que tú acabas de preguntar es lo que en la iglesia católica le llamamos los mártires de la iglesia entonces quiere decir que tú estarías feliz de que yo vaya a tu casa mate a tus hijos porque tus hijos están en el cielo no no voy a ser feliz no voy a ser feliz pero soy consciente de que este mundo no tiene la última palabra mi fe está puesta en que cuando yo muera voy a ir al cielo es más San Pablo lo dice no sé si morirme ahorita o morirme después porque si me muero ahorita me voy con Cristo pero ustedes me necesitan aquí sí mira lo que sucede Pablo lo dice sí Pablo lo dice pero recuérdate como yo te expliqué Pablo murió antes del año 70 Pablo no sabía la revelación de Apocalipsis no sabía la cantidad porque no se había revelado él no sabía que la cantidad que iba para el cielo era una cantidad limitada él no lo sabía Gibran él hablaba con la información que él tenía hasta el momento porque Dios no se lo había revelado no lo sabía en la foto ¿te puedes hacer una pregunta así clara y directa? fuerte tírala como sea si alguien llega y te dispara hoy en el corazón y mueres ajá ¿vas a ser más feliz que ahorita? no voy a dejarte ay pues por eso tienes miedo yo no creo eso yo soy lo contrario totalmente yo creo que si yo muero hoy voy a ser más feliz lo que pasa es que tú ves la muerte como un amigo y eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que la muerte es un enemigo tú ves la muerte como un amigo la Biblia te dice a ti que la muerte es el enemigo yo no la veo como un amigo yo la veo tú acabas de decir que tú lo ves como un amigo porque te va para el cielo y la Biblia te dice a ti donde que la muerte es el enemigo tú la ves como un amigo y eso no es lo que dice la Biblia Gibran déjame buscarla lo que yo creo es de que Cristo transformó la muerte primera de Corintios capítulo 15 déjame buscarla oye oye ya me tengo que ir porque mi mujer me está diciendo ¿por qué no llegas? sí, sí, sí ya entiendo tuve la cabeza pero ya el cuello pero déjame leerte esto mira primera de Corintios 15 dice luego el fin cuando él le entregue el reino a su Dios y Padre cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder porque él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos a todos los enemigos debajo de sus pies y el último enemigo la muerte será destruido yo veo que tú ves la muerte como un amigo y primera de Corintios 15-26 te dice que es un enemigo no me dispare a mí yo nada más soy el mensajero eso es lo que dice ahí sí, sí, sí te entiendo esa parte pero a ver entonces tú que entiendes cuando en Filipenses Pablo nos dice para mí vivir es Cristo y el morir una ganancia tú también piensas que morir es una ganancia lo que pasa es que el apóstol Pablo tenía la esperanza de vida celestial pues por eso yo también sí pero tú tienes un certificado o tú crees que la tienes yo tengo mi certificado de la resurrección de Jesús ¿te estás seguro? sí mira que te demuestre que no ¿cómo me vas? ¿cómo me vas? a ver yo estoy seguro te lo voy a demostrar vamos a Mateo busca Mateo 7 21 Mateo 7 21 al 23 sí, sí no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos y después dice ese día muchos me dirán señor, señor acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros pero entonces les diré me perdí pero entonces les diré yo a ustedes nunca los conocí aléjense de mí ustedes que violan la ley si dicen el 22 ese día muchos me dirán y verán la mayoría de cristianos no se van a salvar claro porque muchos no se la mayoría dice ahí que muchos se van que están creyendo que sí pero Jesús le va a decir mi hijo no te evita que no que no o sea muchos están creyendo fíjate lo que tú estás diciendo fíjate lo que tú estás diciendo yo te estoy y Jesús le va a decir tú no vas la mayoría de cristianos no se van a salvar no me disparen a mí eso es lo que dijo Jesús sí pero por eso dice sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos pues nada más tenemos que hacer la voluntad del padre ya ¿cómo se llama el padre? lo que no se trata lo que estoy diciendo ahí no se trata de decir yo te alabo señor te alabo te alabo señor y no hacer nada no se trata de eso no se trata de eso entonces ¿qué hay que hacer? Jesús dijo en Juan 17 3 en Juan 17 3 dice Jesús que la vida eterna la vida eterna depende de adquirir conocimiento de ti el único Dios verdadero o sea hablando de Jehová y de aquel a quien tú enviaste Jesucristo Juan 17 3 eso fue en la noche después de la cena esto significa vida eterna que lleguen a conocerte a ti el único Dios verdadero y a quien tú enviaste Jesucristo o sea tenemos que aprender de dos personas para conseguir la vida eterna ah claro 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 pero sabes y tú sabes dónde está la clave de lo que hay que hacer para ir al cielo ¿en qué capítulo está? recuerda Gibran lo que te dije el apóstol Pablo escribió cartas él iba para escribir un evangelio un evangelio Mateo 5 sí ahí está muy sencillo las bienaventuradas o felices ¿verdad? ¿qué dice? nada más tienes que hacer eso Moisés exacto ¿qué dice felices? vámonos directo al cielo mira no ¿qué dice el versículo 5? bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad exactamente o sea la esperanza que yo tengo es esa era del 5 la vida está mucho más está mucho más fácil la 4 bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación sí consolación pero no dice dónde puede ser la tierra la 3 la 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos sí el reino de los cielos se va a establecer en la tierra eso es lo que los de Dios va a decir que el reino el reino de Dios se va a establecer en la tierra para gobernar el 7 el 7 bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia el 8 bienaventurados fíjate fíjate el 8 bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios sí pues eso es haz eso irás al cielo sí pero ahí no te dice solamente en el cielo también te habla de la tierra por eso mejor cielo y tierra eso eso lo podemos hablar de otro tema pero para rápidamente el propósito de Dios es llevar a humanos del cielo digo de la tierra al cielo para servir con Jesucristo como reyes y sacerdotes para gobernar la tierra entonces en la tierra en la tierra habrá gente sí o no pues sí sí y ya entonces para que haya un rey los que resuciten exacto y los que pasen también la gran tribulación dice la Biblia que pasará es que van a todos los que resuciten pues entiendo yo que van a estar en la tierra ¿no? porque no van a resucitar en el cielo exacto pero también pero a ver pero 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 una pregunta una pregunta entonces corrígeme si me equivoco a lo mejor es una pregunta más personal a lo mejor tú tienes miedo de las guerras y todas esas cosas porque tú crees que no vas a ir al cielo no no es por eso porque están matando gente yo no yo sé que yo no voy para el cielo yo estoy claro ¿no vas a ir al cielo? no ¿qué? no tú no tienes pruebas de que vaya al cielo tampoco Gibran te lo acabo de mostrar no tú crees que vas a ir al cielo como Jesús dijo que muchos creían eso también y le dijo no no es verdad usted no va a ir te lo voy a leer bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos sí ¿qué quiere decir? yo lo he leído sí yo lo he leído Gibran pero para si tú no el concepto que hablamos de verdadero y falso verdadero y falso la Biblia no Moisés Fritz no los testigos de Jehová tiene dos mil años escritos el Apocalipsis el Apocalipsis te dice a ti en Apocalipsis que hay un número finito para los que van al cielo yo te puedo el número se llama ciento cuarenta y cuatro mil no lo pusimos nosotros Dios lo decidió ¿por qué? yo no sé nosotros aceptamos a ver tú crees que son es que no te estaba entendiendo a ver espérame a ver si te entendí bien tú estás creyendo que la cantidad de ciento cuarenta y cuatro mil personas son los que caben en el cielo no es que caben en el cielo caben cincuenta mil trillones de gente pero Dios decidió él que él tomaría ciento cuarenta y cuatro mil déjalo déjalo vuelvo a expresar déjalo vuelvo a expresar tú lo que tú estás diciendo es que nada más la cantidad específica exacta de ciento cuarenta y cuatro mil personas van a ir al cielo sí o sea siento por ejemplo me refiero ciento cuarenta y cuatro mil uno no sería menos uno ¿qué? ¿cómo menos uno? ¿cómo menos uno? no o sea si yo te digo ciento cuarenta y cuatro mil uno sobra uno nada más ciento cuarenta y cuatro mil lo que no sé cómo preguntarte si te refieres a la cifra exacta real como tal sí yo te puedo demostrar porque es un número literal y no figurativo te lo puedo demostrar no hoy porque ya el tiempo no da pero yo te puedo demostrar con la biblia porque es el número literal no figurativo no es que son cincuenta mil millones de gente no son cincuenta mil millones yo te lo puedo demostrar o sea yo lo que siempre he creído yo lo que siempre he creído y como lo he estudiado es ciento cuarenta y cuatro mil significa un chorro de gente eso significa bueno no y te lo puedo demostrar con la biblia y si me equivoco tú me lo vas a demostrar pero yo te puedo demostrar con la biblia porque yo no creo yo no creo que yo pueda yo no creo que yo tenga la habilidad para demostrarte que creas algo distinto la verdad no creo o sea el número nada más tiene dos dos opciones y solo dos o es literal o sea es la cantidad o es un número infinito así que no se sabe sí y ya nosotros creemos que es un número literal pero es que es que Moisés creo que hay una un factor no sé si entiendes bien esto de los católicos los católicos entendemos la biblia a través del papa si el papa dice eso es un número representativo de una cantidad enorme eso creemos y como él lo demuestra porque Jesús ¿por qué lo dijo? ¿por qué lo dijo? ¿cómo lo demuestra el poder del papa? o sea si él si él dice que es figurativo sin prueba yo tengo que aceptarlo no yo no nosotros no hacemos eso nosotros tenemos eso se llama no tener pensamiento crítico el pensamiento crítico bueno pues entonces no tienen pensamiento crítico porque el pensamiento tú puedes el pensamiento crítico te dice el mismo que tú tienes que evaluar una información para ver si es verdadera o falsa por eso a ver a ver a ver Gibran tú tienes que evaluar si una información es verdadera o falsa en la vida lo único que importa lo único que importa es si algo es verdad o si es falso si yo tengo una verdad y la junto con una verdad el resultado es una verdad la tabla de verdad la autología si tengo una verdad si tengo una verdad y tengo una falsedad el resultado es una falsedad si tengo una verdad con otra verdad con otra verdad con otra verdad con otra más y una falsedad todo se vuelve falso ah pero pero no no siempre eso siempre, Gibran siempre me sé de memoria la tabla de verdad, así que no es cierto ¿quieres probarla? vamos a hacerlo la próxima vez nos juntamos vamos a poner una verdad más una verdad, vamos a poner mil verdades si tú quieres y una mentira y te lo voy a poner con un ejemplo vamos a coger que una gota de agua es una verdad y un pinasco grande está lleno de agua y todas son agua limpia el agua limpia toda el agua limpia, hay un millón de gotas, échale una gota del agua del inodoro de tu baño a ver si tú se la das a tus hijos ¿qué pasó con el millón de gotas limpias? la hervimos primero o sea espérate quiere decir que si tú le echas una gota de agua de inodoro a un envase de cinco galones, tú se lo das de bebé a tus hijos en serio la hierve es primero Gibrán ¿tú qué crees que es el agua del río? ¿qué crees que es el agua del río? ¿y tú bebes agua del río? yo te estoy hablando de un botellón de agua un botellón de la que tú compras ¿nunca has tomado agua del río? nunca yo no bebo agua de inodoro de agua de orina de baño yo sí a mí no me representa ningún problema bueno pues ese es problema tuyo el día que te de una algo no te quejes pero si yo tengo un envase que yo compro de agua limpia de agua limpia y tiene cinco galones que son 19 litros que son 19 mil centímetros cúbicos y si cada centímetro cúbico tiene 100 goticas tengo 19 mil por cien tengo 119 millones de goticas y yo le agrego una gotica del agua del inodoro de esa aguavilla del inodoro una sola gota a ese bidón entero yo no se la doy a un hijo mío porque todo se dañó aunque sea una gota si cada gota de esa es una verdad claro haz la prueba haz la prueba para que tú veas yo no tengo problema bueno nada más le pones una gota de cloro y ya oye Gibran no es mejor no es mejor botar el agua y comprar una nueva y no correr riesgos o sea para qué correr riesgos tú le tienes miedo a los riesgos yo no yo no tengo yo soy ingeniero Gibran tú también y tú sabes que en la vida una de las cosas que hacemos es la probabilidad y reducir la probabilidad si tú sabes que tú mañana vas a salir a la calle y tú tienes un 80% de probabilidad de chocar yo si la tengo un 80% yo no salgo ¿para qué? para chocar bueno es problema tuyo si desbarate el carro esos son tus problemas pero si yo tengo un 80% de probabilidad de que me maten si paso por un sitio yo no paso ¿ves que tú le tienes miedo a morir? ¿y qué tiene de malo? que Dios te puso en el corazón al ser humano en vivir para siempre lo dice la Biblia en Ecclesiastes por eso yo leí Mateo 5 simplemente tienes que hacer lo que dice Mateo 5 y te vas para el cielo vamos a la gente que está en el chat viendo pregúntale a la gente del chat que escojan una fecha que ellos se quieren morir a ver la gente la gente la gente que está en el chat muérase no, no, no que ellos puedan escoger una fecha en que ellos quisieran morirse a ver la gente que está en el chat ¿qué fecha pondrían para el día en que se quieran morir? ellos ellos o sea cada uno de ellos ¿qué fecha hay que correr este chat este chat no es tan participativo que digamos vamos a ver si contestan pero a ver ¿qué dice Ecclesiastes 3.10? te lo voy a leer 3.11 él lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos con todo la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho Dios le puso la eternidad al ser humano no la inmortalidad sino la eternidad en el corazón ¿qué significa eso? no puedo creerlo no puedo creerlo ahora entiendo de nuevo no me dispare a mí ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? yo te puedo leer otras citas bíblicas lo que yo te estoy diciendo es que tú puedes decirme otra cita bíblica que dice que no le puso eternidad en el corazón nadie quiere morirse solamente una gente que está muy deprimida oye solamente si una persona está muy deprimida es que se quiere morir pero después si una gente está normal pero no puedes entender que para alcanzar la eternidad tienes que morir para irte al cielo te tienes que morir por eso dice Pablo para mí la muerte es una ganancia sí pero Pablo no sabía la cantidad te lo dije porque se dijo 28 años después de su muerte pero la cantidad no es verdad la cantidad son muchísimo más escúchame tú estás diciendo que Dios puso una información falsa en la Biblia entonces no que puso una información representativa ¿cómo tú lo demuestras eso? porque una gente te lo dijo porque una gente te lo dijo a ver no, no, no espérate, espérate espérate tú quieres que te lo demuestres con la Biblia o sea tú quieres que yo no es la opinión a mí no me interesa la opinión de un ser humano a ver a ver escúchame tú mismo cuando estabas hablando del apocalipsis dijiste mira aquí este cuernito es la Gran Bretaña etcétera es una interpretación es un Daniel es un Daniel ah perdón perdón pero tú mismo cuando estás leyendo el apocalipsis necesariamente para entenderlo tienes que interpretar las figuras que están ahí claro que sí y yo lo he hecho ah pues entonces y yo lo he hecho pero un número no es una figura los números en la Biblia cuando se usan números figurativos se usan números cortos se usa el 3 se usa el 7 se usa el 10 se usa el 12 si en este caso se usa el 12 por 12 por mil pero no sé exactamente pero no se usa un número multiplicado así pues claro porque todos los que estamos leyendo la Biblia sabemos que es 12 por 12 por mil 12 por 12 por mil yo sé claro que sí 12 por 12 por mil entonces es todos por todos por un montón eso significa ¿por qué mil? ¿por qué son un montón? ¿y por qué no puso un millón? porque son cifras cortas tú mismo lo acabas de decir no sé por qué no sé por qué no sé por qué pero o sea ¿cómo te demuestras que ese mil no era mil sino un millón? tú estás haciendo una asumida tú estás asumiendo vamos a suponer que o sea asume lo siguiente si el papel de los que van al cielo es a gobernar con Jesucristo Jesucristo y un grupo que viene siendo su gabinete de trabajo y Jesucristo necesita 50 mil millones de gente para gobernar para gobernar en la tierra déjame decirte para que tú sepas se ha estimado que la población terrestre que ha vivido desde Abel hasta acá no llega ni a 6 mil millones o sea todo lo que han vivido de Abel hasta acá de 6 mil hay pico millones yo he calculado que hasta ahorita nosotros tenemos el 10% de la población total que ha vivido en el planeta no en el siglo mira en el siglo XX al principio había un billón y si tú haces un algoritmo de regresión lineal te da porque fue un algoritmo de regresión lineal que se hizo y se calculó que aproximadamente han vivido 6 mil millones pero está bien dale 10 mil millones te estoy regalando 4 mil millones para que Jesucristo necesita 50 mil millones en el cielo para gobernar 10 mil millones en la tierra no tiene sentido siempre los gobiernos son mucho menos que los gobiernos a ver mira ya no voy a agregar otro tema porque si no nunca paramos pero apenas estoy entendiendo o sea básicamente yo diría el resumen el resumen de esta plática es a ti te da miedo morir y a mí no a mí me da miedo morir porque Dios me puso eternidad en el corazón si a mí no me da miedo morir porque a mí me puso inmortalidad en el corazón pero no lo dice en ninguna parte mientras que yo si te puedo decir donde dice eternidad ¿cómo que no lo dice? no en ninguna parte lo dice y lo acabo de leer Mateo 5 no dice inmortalidad en ninguna parte no pero pero lo que dice lo que dice yo sé lo que dice ah bueno pues no inmortalidad no asumas no asumas lo que no dice bueno 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 vámonos ya porque es que si no vamos a empezar otra vez tú y yo mira tenemos para nunca acabar para nunca acabar este me ha gustado no me despido no me despido tanto porque ya traigo prisa ¿va? pero te agradezco mira déjame decirte algo rápidamente me gusta tu forma de ser y te felicito porque era un padre de familia y tú en vez de pasar quizás dos horas jugando videojuegos de guerra tocas temas espirituales o sea Jesús dijo que felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual o sea quizás tú ganes dinero para la monetización yo no sé bueno eso es otra cosa pero por lo menos bueno está bien no importa mejor todavía pero eso significa que tú eres una persona que tiene conciencia de su necesidad espiritual como dijo Jesús en Mateo 5 o sea felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual en la traducción bíblica que nosotros usamos una traducción sencilla en un español por eso quizás yo te digo cosas a veces que no te suenan en la tuya felices son bienaventurados bienaventurados las personas que tienen necesidades espirituales y yo he visto que tú eres una persona que esos temas te interesan yo soy igual como tú tú has visto y no soy un neófito como mira no sé te voy a enviar una foto donde el sacrosanto me insultó y me dijo que yo era un neófito hijo del diablo y él quiere debatir conmigo yo no quiero debatir con él él cree que yo le tengo miedo yo contigo hemos hablado y ha sido muy ameno pero con él hubiera estado interrumpiéndome insultándome tú no sirves tú no es esto tú te disparate y ningún argumento él cree que yo tengo miedo de hablar con él yo creo que tú te has dado cuenta que yo no soy un neófito en sentido en ningún sentido sí no pero aunque tú no te desacuerdo conmigo tú sabes que yo produjo conceptos trato de usar la lógica como te dije al principio la lógica analizando las cosas lógicamente porque la lógica es un regalo divino si yo no uso la lógica yo soy igual que una vaca si no usamos la lógica somos igual que los animales una vaca que no usa la lógica no a ver no tampoco tampoco hay gente que no sabe hay gente que no sabe y no es vaca nada más comen y des comen que hacen la vaca comen y des comen hay que usar hay que tratar de usar la lógica y hoy estamos viviendo en un tiempo que la gente las redes sociales han dañado mucho en los últimos 15 años el déficit de atención ha aumentado porque la gente todo es rápido y no se toma tiempo de meditar y de conceptualizar es muy difícil conceptualizar porque tú y yo hemos hablado conceptos y quiero que te quede con eso de que vida eterna la vida normal de 0 a 80 años intervano vida eterna se lo asigna a Dios todos los intervalos vida eterna de 0 a infinito o puede ser de infinito también negativo pero se puede borrar si se porta mal inmortalidad es cuando Dios la escribe un juramento de que no se la va a tocar nadie ni él lo hace indestructible te enseño eso porque tú eres el único que me ha entendido en el grupo no no lo no lo no lo comparto no lo comparto pero si pero si entiendo la cuestión la cuestión concepto concepto si 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 y ya te dejo ya te dejo porque voy corriendo nos vemos es un gusto igualmente cuídate un placer adiós